Pero, bueno, tenemos que arrancar lamentablemente el noticiero con una muy mala noticia, ¿no? Sí, por supuesto, para todos quienes estamos, Gaby, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. En la televisión pública, ¿no? Sí. Porque era un compañero querible, que nos cruzábamos siempre. Absolutamente querible. Estamos hablando de Juan, del Beto Badía, por supuesto, de la noticia de la muerte. Nos conmovió a todos quienes trabajamos en los medios de comunicación. Hacía dos años que estaba enfermo de cáncer y la verdad que es un dolor inmenso. Definitivamente un dolor inmenso para quienes trabajamos aquí. Y para quienes aprendimos a quererlo y aprendimos mucho con él. Juan Alberto Badía murió a los 64 años. Esta personalidad destacada de nuestra cultura. Los medios de comunicación no deben reemplazar a las escuelas. Las escuelas son las que forman. Las familias son las que forman. Pero si los medios de... ¡Aplausos! Pero... Pero si... Si los medios de comunicación pueden dar una señal, una por día, para enriquecerte un poco más. Para curiosear. Creo que los medios de comunicación tenemos un cachito de obligación de dar algunas señales positivas todo el tiempo. Gracias por... Gracias por... Por el equipo maravilloso que tengo. Es increíble. Los que trabajaron en Canal 7, que hay muchos acá, y los que trabajan saben que de lo mejor que tenemos es la gente que trabaja en ese canal. Este programa lo hacemos en Canal 7, y dicen que lo hace la RAI, o lo hace la Televisión Española. Lo hacemos con nuestra gente en Canal 7. A ellos, si me lo permiten, les voy a entregar este Martín Fierro para que lo pongan donde quieran. Quiero que se luzca en nuestro Canal 7. Le agradecían uno de los tantos Martín Fierro que ganó, y hoy nosotros, los trabajadores de la Televisión Pública, también te agradecemos, Juan. Este apasionado de River, apasionado por los Beatles, apasionado por la música y por los músicos. Con un lugar en el cual cualquier músico de la Argentina puede decir que cada vez que Juan Alberto Badía tenía aire, de televisión o de radio, había un refugio para ellos, para escucharlos, para escucharlos lo que decían y lo que podían cantar o tocar. Con distintos ciclos que recordamos, algunos los pudimos disfrutar, por supuesto, Imagínate, Flecha Juventud, en Radio Piedra Libre, el estudio Playa Pinamar, el momento en que Juan se enloqueció y se fue con ese motorhome que había alquilado y se fue de punta a punta de la Argentina a hacer radio, a hacer patria, como él hacía, por supuesto, estando una figura, como era, al lado de cualquier periodista local de distintos y recónditos lugares de nuestro país. Por supuesto, Badía y Compañía, lugar emblemático donde se le dio apertura al rock nacional, a la música popular argentina. Imagen de Radio, un refugio para muchos artistas y también para los que empezábamos a soñar con una profesión hermosa que él nos hace más digna, que es la de la locución. Imagen de Radio le daba plataforma y espacio para los ensayos. Ahí lo vemos con el co-equiper de las últimas andanzas, con Charlie García, la verdad que estamos todos muy dolidos. Este hombre que se va, como él dijo, alegre, en plenitud, en un momento de cosechar todo lo que sembró con su trabajo. Gracias, maestro. Recibió el Martín Fierro a la trayectoria este año. Y esto recordaba y esto decía a propósito. Revisando mis recuerdos, recuerdo muy bien una primera nota que allá Antena, TV Guía, Radio Holandia me hiciese. Y en mis comienzos, a la 40 años, no sé, y me preguntaron, que era como a Maradona cuando le preguntaron, cebollita, ¿te acordás? ¿O era su sueño? ¿Qué piensa para su futuro? Y yo dije, tener una trayectoria en lo que más amo en la vida, que es este trabajo. Gracias a mis seres más íntimos, que en este momento están lagrimeando y que están felices por mi felicidad. A todos los que formaron esos tramos de la vida. Y quiero dedicártelo, Mariana, que estás por ahí. Ahí. Que ha sido tan importante en estos últimos tramos de mi vida. Gracias a todos. Palabra sin duda conmovedora, es la última entrega de los premios Martín Fierro. Desde aquí, nuestro respeto, nuestro agradecimiento a Juan Alberto Badía. El abrazo para todos los compañeros de la televisión pública que trabajaron en el mismo estudio con él durante años, que seguramente lo están llorando. Y el respeto, también el abrazo desde aquí para toda su familia.